Desde Convocación vamos a multiplicar las cosas que el municipio hizo bien. Vemos que Puerto Libre es un proyecto que funciona a beneficio de los vecinos. Queremos llevarlo a los barrios más abandonados del municipio. Por eso proponemos hacer un segundo Puerto Libre para Bulogna y Villaherina. Estamos llevando el poder de los vecinos a cada rincón de San Isidro. Animate a construir lo que se viene con nosotros.